Eso no duele, ahorita te voy a tomar una foto, ¿está bien? Una fotita Acuéstate para este lado Acuéstate mi amor, acuéstate aquí va a estar yo Aquí va a estar yo, mi hija, aquí va a estar yo Ahí está Ahí está la mano, ahí está la mano Disculpame, gracias Ahí huele a la noche No, 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 no Está aquí la fractura, ¿verdad? La clavícula también No, no, esa no No, además aquí es una fractura de número Lo que pasa es que tal vez cuando cayó se repandió, o sea, se torció el brazo Ese cuerpo entero, por eso se le inflamó a él también Sí, porque tiene bastante hinchado Bajo ya Disculpa ¿Ya se le va a quitar? Sí Mi amor También si le va a abogar un poquito, porque necesito romperle al próximo Disculpa 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 Y está valiente Eso Ahí está valiente Ahí está valiente Ya estoy yo Ya estoy yo No te muevas, pues ir a tu cabeza y te la pago por la Esa Vamos a darle Un ratito Disculpa No, 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 no. Pero si esta en la lateral se ve desplazada. Ajá. En esa se ve... ¿Aquí? Ahí se ve bien. Ve ahí esta, mira. De este lado si se ve... ¿Cómo le dijo a él? Desplazada. Cambia acá y no se ve mucho. Esta un poquito cortadita para aquí atrás. Lo que pasa es que la fractura es más como de lado que de frente, digamos. Ajá. Es como por aquí. Sí. 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 Un ratito no te mueves. Si. No te mates. Ahí estamos. Ya, mamá. Ya estamos. Tal vez de haber sido como la nariz un poquito más sensible. Tal vez solo fue un huelpe porque estos son los huesos propios de la nariz. No se le ve que tenga. No se le ve que tenga. Bueno, aquí sugiere con un cojo porque está un poco desplazado. Y normalmente el cojo es una articulación bastante compleja porque en los movimientos. Entonces hace estos movimientos que debería estar. Entonces ahí es donde ella normalmente se fracturó, se hace una fosa olecraniana. Entonces ahí se engancha digamos el huesito, los huesitos del antebracho. Si está de alguna manera desplazado, entonces le puede quedar como alguna dificultad en la extensión. Incluso un tío de ella pues en esa forma se golpeó y quedó con el brazo de nada así. Sí, y lo que sí es de que hay que hacer terapia, ¿verdad? Para después de, después del procedimiento, ¿verdad? Después de la inmovilización, hay que hacer terapia porque siempre queda mucha rigidez en la articulación al momento de quitar las inmovilizaciones. Voy a consultar ahorita con el trabajo. Deben unos 5 o 10 minutos en lo que me responden y veamos que podemos hacer con. Ah, pues va después. Bueno, pues amigos, ya hicieron rayos X y pues salió ahí de que es una como fisura, ¿verdad? Sí. Y pues vamos a esperar a que den el resultado porque lo mandó con quién, ¿de con un...? Un traumatólogo. Un traumatólogo. Él es el que se encarga de lo que son todos los... lo que es la huesa mental de... Así es. Ajá, entonces... Sí está un poco complicado porque mirá ahorita que le meñaba, ahí se le hinchó más. Sí, pues. O sea... Mira, se le hinchó más el brazo. Sí, pues ahí tiene hinchadito, es cierto. Pero bueno, yo creo que a ver si no la van a enllezar, ríjate. Ay, Dios mío. Vamos, o sea, vamos a lo que... lo que yo digo, es que la verdad que no es fácil esto. Algo que no... bueno, no se lo espera y uno pues nunca... Y uno fuera sabio pues está preparado en cualquier momento. Así es. Pero mira esto, no es algo barato, ¿sabe? Cariñoso, pero en otro lado pues no le logran dar más atención. Es decir, es que aquí se les puede dar, vamos. Entonces, vamos a tratar la manera de ver cómo le hacemos, si Dios permite. Pues si Dios permitió esto, pues. Yo creo que Dios también lo puede ayudar a uno. A ver, vamos a esperar según que nos diga el médico. Entonces, vamos a ver en qué manera actuamos. Así es, suerte. Vamos a esperar los resultados más que todo. Exacto. Antes o posterior, que es hacerlo así, la manita. No se ve tanto la lesión, ¿verdad? Pero en la lateral, si se ve aquí, un trazo de fractura. Esto debería estar más para acá. El hueso es tridimensional, ¿verdad? Entonces uno ve diferentes dimensiones del hueso. Lo que normalmente se hace en estos casos, el doctor sugiere que si el tratamiento sea un tratamiento quirúrgico. ¿Verdad? Poner unos clavitos en la parte posterior del húmero, digamos. Y pues va a tener los clavitos un par de semanas ahí metiditos y después se retira. ¿Verdad? Como les repito, la articulación del codo es un poquito más compleja que otras articulaciones porque tiene mucho movimiento. Entonces, si queda con un poco de desplazamiento, va a tener cierto volteo en algún momento. Entonces, para no arriesgarse, preferencia es dar un tratamiento quirúrgico para que ella tenga una mejor movilidad. Entonces, le vamos a dar el presupuesto para que ustedes lo consideren. ¿Y cómo se llama? Vean, la de cráneo no la voy a inscribir porque me parece que no tiene nada. Es para no cobrarle adicional, digamos. Solo lo vimos aquí. Sí, no tenía nada. Prácticamente. Más de todo es como operación, ¿verdad? Eso no es diluvir. Sí, pues. Se ponen los clavitos para amarrar aquí, ¿verdad? Lógicamente, ellos se torninitarán y abrense a los valles. Es como para sostener el brazo. Hay que hacer una incisión, hay que abrir, alinear el hueso y cuando esté alineado, se mete. El doctor a veces intenta que sea con mínimo acceso. ¿A qué se refiere Dios? No abrir, tratar de alinear, haciendo tracción, poniendo en una posición neutral del brazo y tratando de meter. Pero si no alinea, tiene que abrir para alinear el hueso. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, si gusta, debe pagar un minutito más o no le va a dar el presupuesto y al presupuesto. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer verde? Prácticamente se va a tener que quedar. Porque así no te la vas a poder llevar. Porque si la llevamos así, le va a quedar el bracito más. Y como ella, como está chiquita, entonces el hueso, pues a la ley, pues tiene que... Le van a poner eso para que le pegue el hueso. ¿Está serio? Sí, está bastante serio, a verlo. ¿Cuánto sale el costo de la operación? Pues eso sí. No, no te sale que es poquito, güey. Ay, bien, dale carito. Ajá. Salió cariñoso, mira. Bien, sale, bueno, aquí lo, sale caro, pero se lo, lo dejan bien, lo bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Cómo la voy a dejar aquí? Sí, mira, el presupuesto. Depende cuántos años. No, para huevarte, va, pero... Yo lo que voy a hacer, me la voy a tener que llevar así. Aunque sea, como Dios me ayude en la casa, la voy a estar sobando un poco, mi amor. ¿De llegar el hueso? Primeramente Dios permite que le llegue el hueso, porque no hay de otra. Yo dinero no tengo. No, no estamos hablando de algo poquito, imagínate dos clavos, la clavos, la clavos, ¿cuánto se cuesta la pesca? Sí, el problema. Hay 7500, le incluye dos días de hospitalización, los clavitos, esto se hace con anestesia general, porque la tienen que dormir, con ayuno, tiene que tener dos días de hospitalización, le incluye la radiografía, antibióticos, analgésicos, todo durante los dos días que va a estar ahí aquí ingresado. Lógicamente, pues el seguimiento también está incorporado aquí. Hay que traer los puntos para revisión, y sacar los clavitos también, pues no tiene ningún costo, ¿verdad? También está incluido dentro del paquete, que más o menos el clavito en promedio, los niños lo tienen como 6 semanas. Es el promedio de tiempo mínimo que lo pueden tener. Dependiendo, vamos a ir viendo ahí la radiografía en un mes, a ver cómo se ve el huesito, y pues dependemos de la radiografía para poder retirar la materia. Entonces, si gustan para que no tengan dolor, independientemente de lo que decían, mi sugerencia es que se le ponga un canal de yeso, ahorita. Igual ella lo va a tener que usar, ¿verdad? Después del procedimiento, porque tiene que tener el brazo en una producción neutra. En lo que ustedes deciden, igual a todos modos eso se lo incluiría yo también dentro del paquete para no curar cosas aparte, ¿verdad? Bueno, sí. Ahí te la vamos a poner en el carro. Bueno, pues verte. Ya te dieron la buena noticia. Siete mil quinientos. Es lo que vale la operación, miren amigos. Así salió el pequeño golpe. Porque si la verdad se mira que tiene su brazo de caída, mira. Y pues sí o sí se la va a tener que hacer, fíjate, porque el brazo no le puede quedar así tan bien. Pero... No te voy a sobar la voz, miren. Pero... Uno sabe de repente le vas a tocar un tendón que no es. Sí. Está duros. Sí. Disculpa. Un ratito. Solo te voy a coger esto para que no te lo veas. Es el yeso. Esta es una guata que es la que protege la piel del besito. A ver si no te voy a hacer todo. Me dicen que hagas como alita de... Eso, eso. O sea, con agua y hace el fraguado. Ya tengo. Cuando la reacción se hace triste, como todo. ¡Gracias! 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 Sí, pues Está duro eso Está duro ¡A ver qué hagas! Cuidado que les salieron mosquitos les salieron mocos Entonces, pues, ya oyeron, pues, amigos, de que esto sí está algo crítico y cariñoso, pues, porque, como pueden escuchar, que dijo el doctor, que siete mil quinientos le van a cobrar, pero no dijo si incluía la medicina, ¿verdad? Supuestamente dijo que todo estaba incluido en el centro de la medicina. Entonces, pues, así está. Ahorita le pusieron, pues, un pequeño yeso, pues, para que mantenga estable el brazo. Y no lo que le dijeron, ¿verdad? ¿Qué te dijeron, Verde? Al final, ¿qué va a pasar? Pues, este, bueno, lo que me dijeron fue que lo que se le dio es provisional, lo que se le puso también, analgésitos provisionales, esperan respuestas para el día de mañana, más tardar, porque entre más días pase, más, este, puede correr riesgo el brazo de ella. Entonces, yo le dije que iba a consultar con mi esposa en la casa y, pues, vamos a ver qué podemos hacer, ¿qué podemos negociar por ahí, va, para que, pues, logremos ajustar la cantidad. Sí, porque es bastante. Es necesario, es bastante, no es poco. Y ahorita gastaste algo más, ¿eh? Ahorita se fueron 800 que salgan. Pero sí te dieron algo para el dolor. Sí, aquí va a venir a eso, el medicamento para ella. Ok. Ajá. Así es, amigo, entonces ya vieron, pues, es un gasto y, pues, nos vamos a pasar a retirar, ¿verdad? Y esperamos en Dios de que todo salga bien, así que nos vemos.